Zacian llega a las incursiones de nivel 5 y estará a partir del 18 de agosto a las 10 de la mañana y se irá el 31 de agosto también a las 10 de la mañana. Así como ocurre con Samacenta, Zacian no tiene posibilidad de que te salga Shiny. El 100% de bebés de Zacian con efecto de clima que es nublado es de 2735 puntos de combate, mientras que sin efecto de clima es de 2188 puntos de combate. Zacian es un Pokémon tipo Hada por lo cual es débil a los ataques tipo Veneno y tipo Acero y es resistente a los ataques tipo Lucha, Bicho y Siniestro y es doblemente resistente al tipo Dragón. Y los mejores Pokémon para combatir a Zacian son Metagross con Puño Bala y Puño Meteoro, Nihilejo con Ácido y Bomba Lodo, Dialga con Garra Metal y Cabeza de Hierro, Roseray con Puña Nociva y Bomba Lodo, Scadrill con Garra Metal y Cabeza de Hierro y Genesec con Garra Metal y Bomba Iman. Los mejores Conters Megas son Mega Gengar con Lenguetazo y Bomba Lodo, Mega Vidril con Puña Nociva y Bomba Lodo y Mega Scissor con Puño Bala y Cabeza de Hierro. Y los mejores Conters Oscuros son Metagross con Puño Bala y Puño Meteoro, Victreebel con Ácido y Bomba Lodo y Mewtwo con Confusión y Onda Mental. Neto Tuber, Zacian y Samacenta estarán al mismo tiempo en las incursiones de nivel 5 así que te invito a ver este video con los mejores Conters para Samacenta. Si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like en este video y nos vemos en otro video. Hasta luego.